A 100 metros entre la rotonda y tome la primera salida Voy para la danza La primera salida es esta, pero no te va a dar mucho caso Sí, la reo, ¿no? La reo, la reo para acá Prepárese para girar a la izquierda A 700 metros ¿Cómo ha visto que nos ha avisado el criminal? Habla con el Miguel Reviva ese, que es el señor model Aquí va a correr la puesta Aparece para girar a la izquierda a 200 metros Acá acabamos de ver los primeros pasos La primera salida es esta, pero no te va a dar mucho caso Y tú sí, y ahora que va a dar mucho caso ¡Suscríbete! 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 A 50 metros, gire ligeramente a la derecha ¿Aquí? Sí ¿Aquí? ¿Dónde vas? ¿Mira la indicación? ¡No, para aquí! Aquí para aquí. Proceda a 1,2 km. Proceda a 1,2 km. A la señora sepa que se sienta muy a ella. A la señora sepa que se sienta muy a ella. ¿Quién la olvida? ¿No se? ¿Esta la podemos? No se podría, pero este otro no es ese. Un saludo. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!